Eminencia, la Conferencia Episcopal Argentina, que por gracia de Dios presido, pide humildemente a su santidad, el Papa Francisco, que se digne inscribir en el número de los beatos al venerable siervo de Dios, Eduardo Francisco Pironio, o Víctor Cardenal. A continuación, el Padre Andrew Winter, jesuita postulador de la causa, pero una breve reseña geográfica del Cardenal Pironio. Eduardo Francisco Pironio nace en Nueva de Julio, Buenos Aires, el 3 de diciembre de 1920, en el seno del lugar constituido por José Pironio, Enriceta, o los apuntazones, emigrantes italianos que habían llegado del Pacuto del Lujo en 1898. Último de 22 hijos, él mismo considera su vida, comió un milagro de la intercesión privilegiada de la Virgen de Luján. Bautizada, bautizada el 3 de febrero de 1921, su existencia toda fue un canto de fe al Dios de la niña. Después de haber reclutado la Escuela de Igualar en su ciudad natal, el 14 de marzo de 1932, a la edad de 12 años, ingresa en el seminario San José de la Plata, donde realiza sus estudios de filosofía y teología, que dan comienzo a lo que él llama la carrera suplica del sacerdote. El 5 de diciembre de 1943, a los 23 años, es ordenado sacerdote en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Luján, patrona del pueblo argentino, y comienza a gritar al mundo su alegría de ser sacerdote. Inicia su actividad como docente en 1944, primero como profesor de letras y después enseñando filosofía y teología en el seminario 1912 de Mercedes, que rápidamente se va extendiendo no solo por su capacidad intelectual, sino también por su comprometido acompañamiento espiritual. En cuanto a una intensa actividad didáctica educativa, despliega sus mejores puntos de su cultura humanista, escribiendo diversos artículos en la revista Tomista Sapiencia, en la revista de Teología de la Plata, en otras de Pasta Adiosista y otras. En estas publicaciones suele reflexionar sobre los principales temas de la vida cristiana, la santidad, la esperanza, la oración, la contemplación, la cruz, la iglesia, el hombre. El 22 de octubre de 1953, parte hacia Roma con el fin de completar y profundizar sus estudios de teología en el Pontificio Ateneo Angélico de los Padres Comínicos, donde obtiene la licencia en teología dogmática. Durante el verano de 1954, sigue también cursos integrativos en París, en Luhayna, sintiéndose particularmente atraído por un maestro espiritual de inmenso prestigio, el abad benedictino Don Columba Barrio. En 1958, es nombrado profesor de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina, vicario general de la diócesis de las Ceres, y dos años más tarde, rector del Seminario Metropolitano de la Vía de Voto en Buenos Aires, siendo no sólo el primer rector del creador secular después de la prolongada gestión de los padres jesuitas, sino él que da comienzo, por su estilo personal, a un modo nuevo de vivir la fraternidad y amistad sacerdotal. En 1963, es nombrado decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Buenos Aires. De San Juan XXIII, lo se digna como uno de los espíritus del Concilio Vaticano II. En 1964, es nombrado obispo, titular de Césire y auxiliar de la Plata, y recibe la consagración episcopal el 31 de mayo en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Colucía, eligiendo como lema episcopal, Cristo entre vosotros, esperanza de la gloria. Ese mismo año recibe el nombramiento de Asesor Nacional de Acción Católica y de Presidente de la Comisión de Bienvenida. Hijo del Concilio, y habiendo alcanzado la plenitud de su vocación sacerdotal como obispo, supo hacer cotidianamente el camino de los hombres, asumir sus angustias, interpretarles la historia, abrirles el sentido de las Escrituras, ser para todos un padre, un hermano, un amigo. En 1967, el Cierro de Dios es enviado con la Administradora Apostólica, la diócesis Gabriela Neda, y ese mismo año es elegido Secretario General del CELAM, cargo que les ha renovado en 1970 o otros dos años, mientras que en agosto de 1968, es designado por San Pablo VI, Secretario General de la Segunda Conferencia General, el Episcopio... Estamos escuchando al Padre Tony Guido, representando una breve biografía del Cardenal, y, posteriormente, vamos a poder contemplar la imagen de la Iglesia no obietta. ...es decunda y renovadora, dando un impulso admirable al espíritu de unidad de la Iglesia latinoamericana en un momento trascendental y complejo en el que la implementación del Concilio Vaticano II En estos tiempos tensos y difíciles, Monseñor Pironio es él mismo el garante de la comunión eclesial y un factor decisivo de equilibrio y aclarecimiento doctrinal. El 19 de abril de 1972 es nombrado bispo residencial de Marte el Plata y ayude a diócesis el 26 de mayo sucesivo. Valorado especialmente por su prédica elocuente de su estilo llano y coloquial, le toca vivir en esta diócesis momentos de gran dificultad pastoral y política que sabe afrontar con serenidad y coraje, con la lucidez propia de los santos que saben comprender la realidad y extraer de cada situación y de cada problema la consecuencia precisa y la enseñanza justa. Lugar de cruz y sufrimiento, Monseñor Pironio es sobre todo para él una fuente constante de alegrías y de manifestaciones de esperanzas. En el año 1974 es invitado a predicar los ejercicios espirituales al Papa y a la Curia Romana en el Vaticano, y luego es llamado a formar parte de la Comisión Pontificia para América Latina. Partícipa en todos los sínodos de obispos, ordinarios, extraordinarios y especiales, celebrados después del concilio, con intervenciones numerosas y de notable importancia pastoral y doctrinal, un periodo nacidas de su mirada atenta a la realidad, de su envergadura espiritual, y al mismo tiempo de su confianza en la Iglesia, de abrirse a los aires nuevos y de aplicar las enseñanzas del concilio. En 1975 comienza uno de los periodos más duros de su vida, debido a la confusión política y a los extremismos ideológicos que dieron lugar a la revolución y a la violencia de los años 70. Como argentino vive los dolores de su patria, a la que ama y se desvive por desentrañar las causas profundas del desencuentro, tratando de cuidar a su comunidad hasta el descubrimiento de los grandes valores del amor, la tolerancia y la solidaridad. Reconcílios con Dios, decía el jueves santo del 1975. Reconcílios con los hermanos. Como quisiera yo esta tarde decirles, con toda simplicidad, pero con toda la calidez del hermano, el amigo, el pastor, el padre, que la única fuerza que construye es el amor. El 20 de septiembre de 1975, el Papa Juan San Pablo VI lo nombra lo prefecto de la Congregación para los Religiosos, Institutos Sectionales, Institutos Sectionales, y en el congustorio del 24 de mayo de 1976, lo eleva a la dignidad cardinalicia, con el título de los santos posmedamian, nombrando lo luego prefecto de la Congregación. En calidad del prefecto, realiza numerosos viajes con el deseo de conocer los institutos de toda ama, religiosos y participar en sus reuniones y asembleas a nivel nacional e internacional. Pero, por encima de todo, ama, ilumina y anima la vida religiosa desde el diálogo y la comunicación, y funda en ella el espíritu eclesial deseado por San Pablo VI. Documentos de especial importancia, como el Múcleo de Relaciones, del 978, Dimensión Contemplativa de la Vida Religiosa, del 980, Religiosos y Promoción Humana, llevan el inconfundible trazo de su flujo. Estamos escuchando al Padre Tony Whitworth, que desde hace 18 años inició y postuló la causa de beatificación del Cardenal Quirónio. Está presentando una breve presentación geográfica de él. Eso, con el deseo de que entienda en el laicado el mismo espíritu renovador con el cual había animado a la exhortación, a la vida religiosa. Bajo su presidencia, se desarrolla el Sínodo para los Laicos, 1987, y se redacta la exhortación apostólica Cristi Videlis Laici, 1988. Pero el nombre del Cardenal Quirónio está ligado, sobre todo e insolubilmente, a los encuentros y a las jornadas sociales de la juventud. ¡Gracias! 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 Pues él, es él quien hace posible esta intuición del Papa San Juan Pablo II, preparándolas esmeradamente, realizándolas al punto de ser conocido como el Cardenal de los Jóvenes. ¡Gracias! 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 Recorriendo el mundo de las jornadas mundiales, logra entrar en sintonía en coloquios con jóvenes con todas partes del mundo, queriendo llegar a los más profundos de cada uno, dándose entero en cada frase, en cada consejo, en cada reflexión. De este modo, colabora estrechamente con los Papas San Pablo VI, Beato Juan Pablo I y San Juan Pablo II y ejerce en la Santa Sede sus responsabilidades con su vigorosa creatividad, con su inagotable vocación de servir a la Iglesia, y con su proverbial humildad. El Cardinal Pironio murió en Roma santamente el 5 de febrero de 1998. Ese tiene que decir que pocos hombres se han acercado tanto como él al arquetipo ideal de la espiritualidad cristiana, la transparencia moral y la entrega al mandato evangélico. Pocos como él han sabido ser hombres de fe, quemados por el fuego del espíritu, testigos del absoluto, purificados por la cruz para ser ecos de la voz de Dios y profetas de la verdadera alegría y de la esperanza. Por mandato del Papa Francisco, su representante en esta celebración, el Cardenal Fernando Vergés, da lectura a la carta apostólica en la que su santidad inscribe en el libro de los Beatos al venerable siervo de Dios, Eduardo Francisco Pironio. Nos vota, Frateris Nostri Ángeles de Donatis, Bicai Generalis Prodióces y Urbis e Romana, Cardinalis Santa Romana e Ecclesia, Giorgio Eduardo Ixenic, Arquiepiscopi Mercedensis Lujonensis, y Tincue Episcoporum Conferencia Episcopalis Argentine, Néc nom, Plumimorum Aliorum Fraturum Episcopato, Muldoronque Cristi Fidelion Esplentes, Dedicasteris de Dicasteris de Causa Santorum Consultos, Autoritate Nostra Apostolica, Facultatem Facimus, Ut Venerabili Servus Dei, Eduardo Franciscus Pironio, Cardinalis Santa Romana e Ecclesiae, Humilis Pastor, Secundum Spiritum Concilia Vaticanae II, Testis Evangelicalum Speia e Paziense, Estrenus Defensor Fratrum Pau Perrimorum Cause, Beat in Omine Imposterum Appeletur, Atque die Quarto, Mensis Februarii, Quotannis in Locis et Modis, Giuri Estatutis Celebrarii Posit, In Omine Patris et Filii et Espiritu Santi, Amen. Datum Rome Laterani Die Duodevigesimo Mensis Novembris, In Dedicazione Basilicarum Santi Petri et Pauli Apostolorum, Anno Domine Vismilesimo Vicesimo Terzio, Pontificatus Nostri Undecimo, Papa Franciscus. Nos, acogiendo el deseo de nuestros hermanos, Ángelo de Donatis, Vicario General para la Diócesis de Roma, Cardenal de la Santa Iglesia Romana, de Jorge Eduardo Scheinig, Arzobispo de Mercedes Luján, y de los Obispos de la Conferencia Episcopal Argentina, así como de muchos otros hermanos en el Episcopado y de muchos fieles, después de haber recibido el parecer del Dicasterio de las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que el Venerable Siervo de Dios, Eduardo Francisco Pironio, Cardenal de la Santa Iglesia Romana, humilde Pastor, según el espíritu del Concilio Vaticano II, testigo de esperanza y paciencia evangélicas, infatigable defensor de la causa de los hermanos más pobres, de ahora en adelante, sea llamado Beato. Y que sea celebrado cada año en los lugares, y según las reglas establecidas por el derecho, el 4 de febrero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 18 de noviembre, dedicación de las Basílicas de los Santos, Apóstoles Pedro y Pablo, del año del Señor, 2020-23, décimo de nuestro pontificado, Papa Francisco. El Cardenal Pironio es Beato y el corazón de la Iglesia Argentina se llena de alegría. Ahora se destapa la imagen del nuevo Beato. Cantamos. Desconstruido recuerdo, desercista en la juventud, ese amor incansable a tu Iglesia, que abrazó fuertemente la cruz. Gracias. Gracias. No se están alucinando, las reliquias para que te regalas, las mismas son llevadas por la familia de Tránsito, especialmente por Juan Manuel, quien recibió la perintercesión del Cardenal, la gracia de la sanación. Lo acompañan seminaristas de la diócesis de 9 de julio. Acompañemos cantando. Te agradezco su entrega fecunda que interceda por la multitud en sus pasos mirar el camino que nos lleve a estar con Jesús. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias, gracias, gracias Señor. Crezco su gran cercanía a ese pueblo sediento de Dios. Sus palabras de hermano y amigo llevarán hoy consuelo y amor. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias, gracias, gracias Señor. Te agradezco, Señor, tu palabra. Te agradezco tu verbo de amor. Meditar en silencio sus cosas Aprender lo que es el amor Gracias, 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 gracias Señor. Gracias, gracias, gracias Señor. A continuación, Monseñor Oscar Ojea agradece al Santo Padre, el Papa Francisco, haber inscrito en el libro de los Beatos al Cardenal Pironio. Eminencia, como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina agradezco a su santidad, agradezco a su santidad, el Papa Francisco, por haber conferido el título de Beato al venerable siervo de Dios, al venerable siervo de Dios, Eduardo Francisco Pironio, obispo Cardenal. Gracias, gracias.